Preguntarle si en este caso, y bueno, ya en algún momento el presidente Andrés Manuel López Obrador había mencionado que pues una vez que repare el daño, entregando los 200 millones de dólares que pagó, que en lo que vendió a sobreprecio la planta agronitrogenados, pudiera estar de alguna manera pues otorgándose una especie de perdón. Preguntarle si esto es posible, si le alcanzará para pagar su libertad. Si se acoge un criterio de oportunidad, sí, y si dice y si devuelve todo lo que pues costó esta planta de nitrogenados que realmente fue su valor, fue muy superior a lo que los avalúos habrían establecido. Entonces, pues ya con avalúos, con un proceso legal sólido al cual sí le daría oportunidad de acogerse a la señora Ancira devolviendo precisamente estos recursos. Esta es aceptar, es aceptar que efectivamente hubo un tema de sobreprecio y hubo un tema de pues enriquecimiento indebido o ilícito. Y entonces sí, acogerse a criterios de oportunidad, sí podría tener esa opción porque el sistema de justicia penal acusatorio así lo permite.